¿Quién iba a pensar que te verías por ahí? Bailando con otro, besándote a otro en frente de mí ¿Y quién iba a pensar que tú serías así? Haciéndome daño con otro cabrón que quiere ser y a vivir Baby, oh Sé que tú quieres verme llorar Pero no vivir, no me harás sufrir Roto como estoy, no sé llorar ¿Por qué soy así? No puedo sentir ¿Quién iba a pensar que volverías a mí? Rolgándome un beso después de hacer eso en frente de mí ¿Y quién iba a pensar que yo diría que sí? Solo porque extraño tu pelo que extraño Encima de mí, baby Sé que tú quieres verme llorar Pero no vivir, no me harás sufrir Roto como estoy, no sé llorar ¿Por qué soy así? No puedo sentir No puedo vivir ¡Gracias! 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 Do you see? No puedo sentir ¡Gracias!